En Grupo Impacto, es importante para nosotros llevar a cabo un seguimiento sobre el nivel de aprobación de los gobernantes. El día de hoy, Claudia Sheinbaum, siendo la jefa de gobierno de la capital del país, es parte de nuestro seguimiento. En septiembre de este año, realizamos una encuesta de manera aleatoria en la Ciudad de México y la ciudadanía nos respondió con un 57% de aprobación de su gobierno. Hoy en día nos respondieron con un 50%, 7 puntos porcentuales menos. Evaluando su gestión de gobierno del 0 al 10, se mantiene el porcentaje más alto con una calificación de 8. ¿En qué se desempeña peor la gestión de gobierno? En la opinión de los capitalinos, en seguridad. En septiembre, el 47% opinó eso y hoy en día incrementó a un 49%. Ahora, ¿en qué se desempeña mejor su gobierno? En septiembre, los capitalinos respondieron que en el combate a la corrupción con un 13%, pero hoy en día cambió la percepción a los programas sociales y a obras públicas con un 12% respectivamente. Pero en ambas mediciones, se conserva un 31% que no sabe o no nos quiere responder esta pregunta. En septiembre, el 51% de la ciudadanía entrevistada nos respondió que la jefa de gobierno estaba trabajando mejor de lo que se esperaba. Y hoy, solo el 41% nos respondió eso, decreciendo 10 puntos porcentuales. Y por último, muchas cosas han sucedido y siguen sucediendo en la capital del país. En materia de corrupción, seguridad, programas sociales, salud, economía y demás temas importantes que se deben atender. Por eso, planteamos la pregunta de tener bajo control los problemas de la capital del país. En septiembre, el 64% nos respondieron que los problemas estaban rebasando a la jefa de gobierno. Hoy en día, la misma percepción incrementó a un 69%. Las necesidades son claras por parte de la ciudadanía. Y de igual forma, los programas de apoyo o estrategias de seguridad y economía deben serlo también. Soy Fernando Arroyo. Consulta ambas encuestas y el comparativo en nuestra página de internet y redes sociales. Comparte este video y no olvides seguir a Gluck en todas sus redes sociales.